Esa entidad destacó que los recorridos empezarán en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Bolívar, Cartagena, Caldas, Norte de Santander, Sucre y Valle del Cauca, con el propósito de brindar un acompañamiento a los territorios en esta fase masiva de vacunación que se realizará en el país. En ese sentido, se realizará un seguimiento al transporte de las vacunas, especialmente en las zonas rurales, para poder mantener la cadena de frío. El segundo grupo de ciudades que tendrá esta vigilancia a comienzos de febrero está conformado por los departamentos de Atlántico, Boyacá, Huila, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Aguajira, Magdalena, Meta, Quindío, Rizaralda, Santander y Tolima.